Hasta la fecha se han registrado 17 homicidios, lo que ha ocurrido el año, un aumento del más del 50% con relación al año pasado. Primero que todo el reconocimiento de cada una de las instituciones que velan por la seguridad y convivencia en nuestro municipio, obviamente la atención que debemos de tener en ese momento para el municipio de Tuluá, pero hay que entender una cosa muy clara, el año pasado se presentaron 6 homicidios y este año ya llevamos 17 homicidios, tenemos un incremento de 11 homicidios. ¿El por qué? El año pasado en enero y en febrero solamente se presentaron 3 homicidios, fueron meses muy bajos en el tema estadístico. Según registros del Consejo de Seguridad, el 60% de los homicidios se den ajustes de cuenta por tráfico de estupefacientes, el 20% por casos de intolerancia y el 20% restante por motivos pasionales. De todas formas, el comando de departamento en cabeza de mi colegio en Navarro, ya se designó un personal para cubrir las necesidades en el tema del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante, la idea de fortalecer este modelo y así poder mitigar algunas de las problemáticas que se nos presentan en este municipio. El tema de los homicidios que se han presentado este año, muchos de ellos vinculados al tema de ajustes de cuenta entre las mismas organizaciones, ajustes de cuentas por el tema relacionado con el tráfico local de estupefacientes y tenemos también casos relacionados con la intolerancia y temas dirigidos directamente al tema pasional o a una relación sentimental anterior. Entonces, son casos que se identifican este año, que se vienen trabajando con policía judicial. La policía se encuentra trabajando junto con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de Administración Municipal para responder efectivamente a estos casos de homicidio, los cuales ha detectado a viejos cabecillas. Lo que sabemos es que han salido, las personas que capturamos hacia el año 2014, los que tenemos conocimiento, muchas de estas personas vinculadas a estas organizaciones delincuenciales, vienen cumpliendo esas penas y están saliendo en este momento de la cárcel y quieren generar el control en algunos sectores del municipio también. Fuera de esto, algunas otras confrontaciones que hemos detectado entre viejos cabecillas de organizaciones delincuenciales acá en el municipio de Tuluá. Pero la idea es trabajar en esto fuertemente y poder trabajar contundentemente con la parte operativa que en ese momento adelanta la Policía Nacional. Debido a la necesidad de reforzar a la Policía Nacional en Tuluá, se han integrado nuevos uniformados como personal de apoyo a esta causa. Un personal de apoyo, son 100 unidades que llegaron a apoyar acá en el municipio, 30 de ellos destinados para el modelo nacional y obviamente tenemos fortalecimiento en el tema de policía judicial y de inteligencia. La Policía Nacional seguirá trabajando en brindarle mayor seguridad a la comunidad tolueña.